Agotín Flores al servicio, sede Río 4-1 en este partido de cuarto de final de Río, segunda categoría de circuito tenis 0-15 me encuentro disputándose en la cancha cliente de la sala de comercio en una noche muy ventosa y muy fría Flores encaminado a llevarse este partido 30-15, impecable el partido que está haciendo Agustín hasta el momento excelente, definición en la red 40-15 segundo servicio dos oportunidades para colocarse 5-1 quedará solo un game de la semifinal sostiene nomás Flores 5-1 vendrá el servicio Martín Han obligadísimo a no perder este game si quiere seguir con vida en el partido led primer servicio nuevamente 15-0 22-2 Brán, mereita de flores, quindos, iguales Gracias.